Era la hora de los balances en la Universidad Arcis. Tras conocerse el informe de la comisión investigadora que indagaba la crisis del establecimiento, su rectora fue categórica. No había ninguna prueba para las acusaciones infundadas. No existían antecedentes. Pero no todos quedaron conformes con estas palabras. Desde la oposición dicen que el documento aprobado es un espaldarazo de la nueva mayoría al PC, ya que concluye que en gran medida la crisis financiera de la Arcis se debería a deudas de los estudiantes. Mientras que la alianza expone en su propio informe que en la institución hubo lucro y pago de dividendos por sociedades relacionadas en las cuales había miembros del Partido Comunista, documento que enviarán al Ministerio Público. Quedó demostrado que ellos a través de traspasar los inmuebles a una sociedad relacionada al Partido Comunista no lograron generar un modelo de negocio adecuado y ahí es donde culpan ellos a los estudiantes de no tener el poder económico para poder ir pagando esas mensualidades. Sin embargo, la alianza no fue el único sector que quedó con dudas sobre la conclusión de la comisión investigadora. Claramente hay irregularidades que no pueden ser achacadas solamente a los estudiantes. Y en ese sentido yo lo señalé en su momento, dondequiera que haya habido retiro de utilidades, eso es ilegal, tiene que ser sancionado y no puede quedar impune. Acá no caben, también como en el otro caso, no caben empates. Las comisiones investigadoras son políticas, las que se investigan son responsabilidades políticas, pero creo que se desvirtúan de alguna manera cuando el instrumento se usa ya con una predisposición anterior a que se realicen. Representantes de los estudiantes también reaccionaron a este informe. Cabe recalcar que toda universidad tiene estudiantes con deuda, por lo cual nos parece fuera de foco, nos parece un argumento inválido y absurdo el que viene a dar la rectora y el que viene a arrojar el informe respecto a este déficit y a esta crisis estructural que vive hoy en día la universidad. Otro que reaccionó fue el ex rector de la ARCIS, Tomás Mulián, quien aclaró estos dichos del mes de noviembre cuando se le consultó si hubo lucro en la universidad por parte de personas ligadas al PC. Puede ser considerado como una ganancia que no se invierte en la universidad y esa es la definición que tiene la palabra lucro. En una declaración pública, aseguró este jueves que no existe información consolidada que permita señalar de manera definitiva actividades de lucro asociadas al Partido Comunista. Palabras similares a las que contiene el informe aprobado en la Comisión Investigadora, que pasará a votación en sala en los próximos días. Rodrigo Sánchez, CNN Chile.